Hola, me llamo Adolfo César Coeto. Todos me dicen César, algunos me dicen dale gas. Soy originario del estado de Querétaro, pero vivo en Ciudad de México. Dale gas y déjalo fluir. De pequeño quería ser constructor, no sabía bien de qué, pero constructor de cualquier cosa. Mi primera moto fue una itálica de M150 y de ahí brinqué a la G310GS de BMW con la que me conocieron en el canal. Mi primera caída fue aprendiendo a andar en moto. Un amigo me estaba enseñando en una Honda CRF450 de Enduro. Dí gas de más y probé la tierra. El lugar más hermoso en el que he estado, creo que aún no estoy, pero si tuviera que elegir, elegiría la Sierra Borra. Mayor distancia recorrida en un solo día, creo que fueron alrededor de 500-600 kilómetros. Última caída, acomodando la moto en el garage. Preferiría viajar al futuro. Terracería. Salsa verde, 100%. La moto de mis sueños es mi moto actual, es una BMW F800 GS Adventure. La quesadilla va con queso. A mí me gusta hacer las cosas yo solo, porque me gusta aprender y saber reparar cualquier incidente en algunos de mis viajes. Marc Márquez. Quiero viajar por todo el mundo, pero... Si hay todo el mundo, elegiría Marruecos, Cuba, Europa, África, por todos lados. Uso la moto por diversión y para evitar el tráfico, un poco de todo. Cuando ruedo, siempre llevo música, escucho mucho rock, rap, reggaetón, pop, banda, un poco de todo. En mi maleta de viaje no puede faltar un par de tenis cómodos y una machina web. Mi amuleto de la suerte... Creo que no tengo. Prefiero viajar acompañado. Me gusta divertirme en grupo, pero no me molesta nada viajar solo. Gasolina ilimitada. Casco cerrado o abatible. Uno de cada uno. Últimamente uso más el abatible. Agua de Jamaica, 100%. Tierra. Nos gusta ensuciarnos. Películas de comedia. Odio las películas de miedo. Frío o calor. Prefiero el frío. Me acomodo más. Sí, siempre se rueda.